de Dani Alves, necesitas saber. Sí, hay actualización del caso Dani Alves. Amiguitas, lo que pasa es que hace unas horas apenas, pues ya se dio a conocer que pagando una fianza de un millón de euros va a poder salir de prisión. Y se le va a quitar lo violador, ¿no? Sí, claro, porque me imagino que sale el cargo. Con el dinero, ¿no? Se quita. No sé, de hecho, la abogada de la que acusó a Dani Alves. De la víctima. De la víctima, exactamente. Pues sí dijo que esto es increíble, inaudito que haya sucedido, que es un tema para ricos, ¿no? Yo entender que obviamente la gente con dinero, que además él lo puede conseguir en dos segundos, puede salir de esta forma. Y de hecho, obviamente él tiene sus cuentas congeladas, no la va a pagar él, no va a salir de su bolsillo, lo va a pagar esta fianza el papá de Neymar. Ya ven que les he platicado aquí muchas veces que Neymar tiene mucho dinero. Los dos son brasileños, los dos jugaron Copas del Mundo juntos, jugaron en el Barcelona. Entonces, el papá de Neymar va a ser el encargado de pagar esta fianza para que una vez que lo haga, salga de la prisión Dani Alves. ¿A cuánto tiempo está siendo condenado? Cuatro años, seis meses, cuatro años y medio. Oye, pues qué decepción, ¿no? Sí, de la justicia. O sea, estábamos viendo que se haga justicia, sin importar quién eres, y a billetazos sale. Porque también es justicia para esa víctima. Sí. Pues ahí no hubo ya, no. No, no hubo justicia, al parecer. Y pues bueno, va a salir de la prisión Dani Alves, que eso sí, no puede salir de España. Se le confiscaron sus pasaportes, tanto brasileño como español, y tiene que comparecer ante la justicia cada semana. O sea, tiene que estar firmando, ¿no? Sí. Para mí no es libre, así tal cual, pero salió. Sí, pero para mí... Sí, esto debería ser cárcel o cárcel, no opción de pagar ninguna fianza. Claro, sí, claro. ¿Diolaste a alguien? Sí, es libertad condicional, pero bueno, en las próximas horas... Con dinero baila el perro, dicen, ¿no? Pues sí, un millón de euros que no cualquiera lo consigue, pero como decíamos, ¿no? Dani Alves tiene estos contactos que le pueden hacer el favor. Pero también yo creo que, fíjate, como que salpica esto muchísimo a Neymar. O sea, que tu papá sea quien pague... Que lo estés... Ajá. Sí, no lo sé. De hecho, Neymar fue de las pocas personas que lo estuvo pagando siempre, o sea, desde que lo metieron a prisión, en enero del año pasado, él siempre estuvo al pendiente de Dani Alves. Todo lo que necesitara en él fue donde... Con quien se recargó, pues, y ahora pues va a pagar la fianza. No, bueno. ¿Qué querés que te diga? En una de esas ya hasta fue Neymar, no el papá. O sea, directamente él, ¿no? Pero, pues, digo, al final es prácticamente lo mismo. Lo ves como cómplice finalmente de esto. Exactamente. Pero bueno. Bueno, amiguitas, y cambiando de tema a temas más amables, esta temporada la Casa del Béisbol abrirá sus puertas con el Juego del Año y para el público mexicano tendremos estos dos juegos entre los equipos más ganadores de Estados Unidos y de México, que se enfrentan aquí en Imagen Televisión. ¡Ay! Los Yankees llevan reinando más de un siglo. Después de 56 años, los bombarderos del Bronx regresan a tierras mexicanas a desatar el infierno enfrentándose al diablo en su propia casa. Yankees de Nueva York contra Diablos Rojos del México en exclusiva por Televisión Abierta. Justamente por ahí nos vemos este fin de semana.